Agradezco la invitación de la Cumbre Internacional del Hábita de América Latina y el Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Universidad de Guadalajara y del Centro Urbano. Como representante del municipio de San Andrés Cholula, mi compromiso es que la planificación del municipio coadyuve a la consecución del logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Es indiscutible que el intercambio de experiencias entre la sociedad civil, los organismos internacionales y los gobiernos enriquecen el desempeño gubernamental. Las ciudades no son homogéneas desde el punto de vista físico o social. Son espacios altamente complejos y diversificados. Su organización o estructura interna se basa en elementos definidos por usos o funciones, diferenciados y que se encuentran ubicados simultáneamente en distintos ámbitos de la ciudad. En la medida en que el desarrollo urbano en nuestro país ha sido desequilibrado y no planificado, las ciudades se enfrentan graves problemas de inseguridad, contaminación del medio ambiente, escasez de agua, falta de transporte urbano adecuado y congestionamiento vehicular. Ante este panorama, es necesario e importante preguntarnos sobre el costo de habernos convertido en una sociedad urbanizada. El proceso de modernización transformó a la sociedad mexicana en unas cuantas décadas y de manera específica su impacto se refleja en las ciudades. A pesar de ello, la modernización de las ciudades en México ha sido parcial. El tema que desarrollaremos en la mesa es de suma importancia, ya que desde el Ayuntamiento de San Andrés Cholula nos hemos dado a la tarea de analizar la importancia y el papel que juega el municipio a nivel local, regional y nacional. Es importante mencionar que la premisa es generar mecanismos de participación y colaboración entre los gobiernos locales, estatales y nacional, además de la inclusión de organismos no gubernamentales y la sociedad civil en temas que inciden directamente en la planificación de nuestro municipio. Ya que ONU Habita reconoce que actualmente el 54% de la población del mundo vive en ciudades y se prevé que dicha cifra aumentará al 70% en 2050. A su vez, el 80% de la población mexicana se concentra en las ciudades. El acelerado crecimiento de las ciudades y la dinámica con que se mueven ha generado que la resiliencia urbana en su dimensión metropolitana se vuelva tema importante para las ciudades del mundo. Tal como lo advierte la nueva agenda urbana Habitat 3, el acelerado crecimiento de la población y, por consiguiente, el proceso de urbanización es un reto que enfrenta México y el mundo. Por ello, los esfuerzos internacionales deben encauzarse en conocer y reconocer experiencias exitosas locales que puedan ser replicadas y adaptadas a distintos entornos con características similares. La planeación de lo particular a lo general permite construir espacios con inclusión social, tan necesaria en estos tiempos de crisis y de retos en el escenario internacional. Por lo tanto, la planeación urbana es hoy en día esencial para que las ciudades presten de manera eficaz los servicios públicos. El crecimiento desordenado de la mancha urbana, los constantes flujos migratorios, la ausencia de una planeación urbana integral y de largo plazo, además de la falta de recursos, nos han desorientado como ciudad. A estos factores se suma el aumento natural y social de la población que en los últimos 20 años en nuestro municipio creció 175% al pasar de 56.066 habitantes a 154.448. En suma, el proceso de crecimiento urbano se ha salido de control y se ha hecho tendencialmente irracional e insostenible. Para alcanzar este propósito, en San Andrés Cholula, México, nos hemos dado a la tarea de establecer una serie de programas encaminados a revertir las tendencias negativas del crecimiento urbano. Inicialmente, estamos actualizando el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, pues su última versión fue elaborada en el año 2008, cuando la población era mucho menor a la que existe actualmente en el municipio. La imagen territorial también se refleja en el tema metropolitano. Entre 2010 y 2015, el número de metrópolis pasó de 59 a 74, en las que habita el 63% de la población de México. San Andrés Cholula, de manera específica, ha vivido en los últimos 30 años una transformación urbana significativa, la cual además responde a su inserción dentro de uno de los núcleos de desarrollo estratégico de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, que coloca al municipio como un actor clave dentro del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, no solo al interior del municipio, sino también dentro del contexto de la conurbación con distintos municipios. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula es un instrumento estratégico referente de la planeación municipal. Es a la vez el nodo entre los niveles de ordenamiento superior y las autoridades municipales son responsables de adaptarlo a una escala manejable y convertirlo en cursos ejecutivos de acción. Por lo tanto, la planeación del desarrollo urbano de San Andrés Cholula se realiza con apego a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. El objeto de un Programa Municipal de Desarrollo Urbano, de acuerdo con la ley en la materia, y los Objetivos para el Desarrollo Urbano del Territorio Municipal, mediante la determinación de la zonificación, los destinos y las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población, teniendo en consideración la particularidad específica del territorio. La actualización contendrá acciones necesarias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerá la zonificación correspondiente. La actualización incluye y demuestra evidencia documental de consulta ciudadana para conocer tendencias generales de opinión de la ciudadanía que permitan dar a los interesados la oportunidad de dar seguimiento y opinar en las distintas fases de preparación del proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. A través del análisis de las personas se identifican los grupos poblacionales y cuatro de sus principales aspectos de las personas, sus necesidades, problemáticas, comportamientos y motivaciones en lo referente al ámbito territorial de sus actividades cotidianas. En los trabajos que estamos desarrollando para la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, actualmente nos encontramos en la etapa del levantamiento de propuestas de la ciudadanía y su evaluación para diseñar las zonificaciones primaria y secundaria. Por lo tanto, estamos próximos a tener el anteproyecto del programa, del cual se tiene un avance del 70%. Para los municipios conurbados a las grandes metrópolis, es un reto afrontar el crecimiento de la mancha urbana, ya que esto conlleva satisfacer la demanda desmedida de bienes y servicios, generada por el crecimiento poblacional, el aumento en la demanda de viviendas y movilidad, con la finalidad de dotar de servicios públicos básicos en un crecimiento desordenado. Entender la importancia de la actualización de los programas municipales de desarrollo urbano y el papel que juegan los municipios en los contextos local y global nos ha llevado a priorizar los problemas públicos que atienden el incremento de la población urbana. Nuestra política urbana tiene el propósito de cumplir con cuatro claros objetivos. El primero, trabajar de manera conjunta y coordinada gobierno y sociedad en el impulso de un equilibrio territorial duradero que apoye el desarrollo metropolitano mediante esquemas de gobernanza. El segundo, generar un ordenamiento urbano y territorial del municipio eficaz, viable y funcional. El tercero, reducir las desigualdades sociales por ubicación territorial mediante la redistribución, incremento y rehabilitación de la oferta de servicios y equipamiento urbano. Y cuarto, garantizar la sustentabilidad territorial del municipio a corto, mediano y largo plazo, así como las oportunidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Para lograr esto, me enorgullece informarles que nos encontramos trabajando en el diseño del primer Instituto Municipal de Planeación para San Andrés Cholula, cuyo objetivo será la formulación de planes y programas que fomenten un sistema de planeación en el corto, mediano y largo plazo, atendiendo el carácter metropolitano a través de la planeación estratégica y el desarrollo territorial sustentable. Todo lo anterior cumpliendo con lo establecido en el Objetivo 11 de la Agenda 2030, cuyo fin es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. En suma, nuestra intención es reafirmar nuestra historia como una ciudad milenaria abierta a los tiempos. Una ciudad para la libertad, sin murallas físicas ni barreras para el trabajo creativo de todos sus habitantes. Muchas gracias. Contigo, Hacemos Futuro. Ayuntamiento de San Andrés Cholula.